El escritor debutante Pedro Martín os cuenta la historia de César Giral, un irreverente inspector barcelonés que ha vuelto al trabajo cuatro años después del brutal asesinato de su hermana. César tendrá que alejar a sus demonios internos para enfrentarse al que probablemente sea el caso más complicado de su vida. Suicidios, mentiras y verdades. Principio y final. Fuego.